Bueno, y las historias que hay detrás de cada persona, ¿no? Para tratar de conseguir algo de combustible y movilizarse. Las postales de una Argentina sin combustible, podríamos titular esta sección. Un video que se difundió ampliamente en las últimas horas cuenta la historia de un camionero que en el norte de la República Argentina vivió esta situación. A ver. Voy pegado atrás de este, Manuel. Mira, de acá no me despego más. Hasta donde pare este, donde pare este, paro yo. Lo sigo hasta la muerte, lo sigo hasta la muerte. Creo que, mira, no sé si no me engancho acá atrás. Le tiro una faja acá y me engancho el paragolpes. A ver si por lo menos me tira un 10 litros de super, ¿ah? No, no lo mando nomás, estoy vago. Mira lo que hay que hacer, hermano. Donde hay humo y asado, debe ser uno, ¿ah? Realmente, lo que hay que hacer. Bueno, ¿y a quién se pegó al camión de YPF? Lo tenemos ahora en línea. Guillermo, el androide te dice. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Me imagino cuando viste el camión de YPF, vos dijiste, acá está, no me separo más. Acá estoy salvado, acá estoy salvado. Un oasis en el desierto, Guillermo. Claro, ¿sabes qué? No lo podés abandonar, así que yo tenía ganas de engancharme atrás, viste, que me lleve. ¿Y cómo terminó esto? No, y paro en una estación de servicio y, bueno, y ahí me quedé. Prácticamente era el primero yo porque llegué atrás de él y, bueno, pudimos cargar, viste, yo y otros más. Pero había gente de dos días, un día que estaban esperando. Ahora, ¿cuánto tuviste que andar detrás del camión? Por ahí te quedabas sin combustible por perseguir el camión de YPF. Yo venía andando, viste, yo ya venía andando y venía contando que ya me quedaba poco gaso y poca, digamos, combustible y, bueno, entonces agarré y digo, bueno, esta es la mía. Si yo zafo de esta, llego a destino, descargo la papa y ya está, viste. Pero, bueno, gracias a Dios tuve suerte, tuve suerte, pero hay mucha gente que no tuvo suerte. Algunos que han quedado parados, han perdido carga, algunos han perdido hasta la... ¿Cómo te puedo decir? Viste, vos venís cargado con una papa y si no cargas combustible y no llegas a tiempo, te hacen perder la venta, pierden la venta ellos y te aplican a vos después, viste. Te aplican en el sentido de que te quieren cobrar, viste, por la papa que llegó en mal estado, porque llegó fuera de hora y eso, viste. Guillermo, ¿esto dónde pasó? ¿Dónde te encontraste con el camión de YPF y hasta dónde lo seguiste? Y allá por Santiago del Éster o hasta Colonia Dora. Y vos decías que había gente que hacía dos días que estaba esperando para poder cargar combustible. Sí, sí, había gente que se había quedado sin gaso y ya no tenía ni para hacer 5 kilómetros ni 3 kilómetros. Entonces, optaron por quedar hacia ahí y llegar al surtidor y cargar, viste. Guillermo, ahora te encontrás en ruta, me parece que te vemos ahí en la cabina del camión. Sí, estoy acá, estoy, mira, me vine, tenía que irme a Tucumán a cargar papa y me dijeron que no vaya porque, bueno, con esta situación no podemos cortar clavo ni podemos pagar una carga de papa que vale una fortuna, ¿me entendés? Para arriesgar. Entonces, esperamos que se normalice esto. Yo no sé si se va a normalizar el fin de semana o la semana que viene, viste, porque yo no creo que esto que se normalice mañana, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué haces? O sea, ¿dejas de trabajar? Y claro, te corta las manos porque tenés que agarrar y, bueno, irte, por ejemplo, trata de conseguir una carga a Rosario y de Rosario vuelves de vuelta a Córdoba porque ese es, digamos, lo que te da el camión para que vos puedas andar, ¿viste? Si no, te vas lejos, ya tenés que echar un tanque más y ya no tenés para echar, ¿viste? Es decir, con la autonomía que tenés ahora de gaso y vos vas a Rosario y vuelves a Córdoba. Y ahí quédate quieto porque de ahí ya vas mal, ¿viste? Anda con la reserva, ¿viste? ¿En qué lugar del país te encontraste el mayor problema para conseguir combustibles? ¿Ahí en Santiago del Estero? Sí, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba estaba habiendo, ¿viste? Poco, ahora está habiendo poco, nada. Pero, por ejemplo, en los pueblos del interior ya no hay gaso, ya no hay gaso, ¿viste? ¿Recordás alguna situación así? No sé cuánto tiempo te hace que te dedicas a esta actividad, pero ¿recordás haber pasado por una situación así? Pasé hace ahora un año y medio, dos. ¿Te acuerdas que había que hacer cola de tres horas, de cuatro horas? Me paso en Dianfune, me paso en Lavalle, me paso en Fría. En Fría directamente no había, pero no tanto, ¿me entiendes? No tanto como ahora. No se veía esto de los muchos autos, de las muchas motos, de estar parado. Sino que vos tenías que esperar dos o tres horas y bueno, ya había, ¿viste? Había combustible. Pero ahora no hay nada, no hay ni gaso, ni nafta, ni nada, ¿viste? Entonces, esto nunca lo vi. Esto nunca lo vi. Hace 30 años que soy camionero y nunca lo vi. En 30 años. Y ahora en este tiempo de espera, ¿qué haces? ¿Te quedás ahí parado en el camión, vivís unos días en el camión hasta que se aclare esta situación o te volvés a tu casa? ¿Cómo lo manejas? Por ejemplo, ahora yo estoy haciendo cosas en el camión, estoy haciendo un service. Por ejemplo, limpieza de radiador, luces, limpieza de filtro de aire, ¿viste? Cambiar. Ahora voy a cambiar aceite y caja y diferencial y motor. Entonces ya lo dejo listo para la semana que viene, el camión, ¿viste? Para Arranca. Para Arranca, para Jujuy o para Tucumán, ¿viste? Bueno, vamos a ver, ¿viste? Espero que se normalice. Y si no, tendremos que ponerle un tubo de gas, ¿viste? Como la cocina, ¿viste? O salir con una faja atrás de los camiones de YPF, como decías en el video, ¿no? A la casa de los camiones. Esperarlo ahí en Montecristo, ¿viste? Cuando salen de ahí y seguíslo, ¿viste? Hasta donde vayan. Bueno, Guillermo. Guillermo, gracias por este tiempo y gracias por el humor también en medio de la situación. Realmente, que lo necesitamos. Gracias. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga a todos. Gracias, igualmente. Chau. Chau, chau, gracias.